Buenas tardes, soy Patricia Medina y voy a presentar un pequeño trabajo sobre la manera en la que se distinguen las neuronas y sus conexiones mediante diferentes colores en la técnica de cartografía cerebral llamada Brain Bow. Bueno, comenzamos con la definición del cerebro. El cerebro es uno de los principales órganos de nuestro cuerpo que se encarga de todas las tareas. Está formado por billones de neuronas, todas conectadas entre sí, por lo tanto hay miles de millones de conexiones en nuestro cerebro entre las neuronas. ¿De qué se encarga cada una? Pues como mencioné anteriormente, cada una realiza las tareas que nosotros hacemos. Se encarga de organizar esa tarea o de planificar esa tarea en cuestión de milésimas de segundo. Formas de cartografiar el cerebro. Con el paso de los años se han descubierto muchísimas formas de cartografiar el cerebro y ahora a continuación nombraré algunos ejemplos. El primer ejemplo son las imágenes por resonancia magnética. Una de sus ventajas es que revelan la actividad cerebral, pero en cambio una de sus desventajas es que se olvida el zoom en la nanoscala para ver la conectividad entre las neuronas, ya que, como veremos a continuación, la imagen es muy general. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se someten las personas a esta prueba. Y aquí podemos ver una imagen sobre el resultado. Como vemos es muy general y no somos capaces de ver las conexiones entre las neuronas. El segundo ejemplo son las imágenes tomadas a través de microscopios electrónicos. ¿Cuál es su ventaja? Pues la principal ventaja es que ofrecen un detalle increíble, pero su desventaja es que carecen de color. Debido a la falta de color no se puede distinguir la configuración de las moléculas y sus conexiones, ya que parece todo un mapa homogéneo y podemos confundirnos con las conexiones entre unas y otras. Así se ve un microscopio electrónico. Y aquí algunas de las imágenes tomadas con él. Como vemos, estamos a falta de color y no vemos las diferentes conexiones. El tercer ejemplo es el microscopio de luz. Las imágenes tomadas con este microscopio proporcionan, son imágenes que sí suenan a color, pero son muy específicas o de un grupo o de una pareja de neuronas y nos falta como más campo de visión, por así decirlo. Aquí podemos ver cómo es un microscopio de luz. Y aquí algunas de las imágenes tomadas con él. Como podemos ver, son demasiado específicas y no podemos ver como un grupo de neuronas en su conjunto. Todas estas técnicas tienen algo en común y es una limitación. La limitación de los microscopios es que no nos deja ver los colores, no se muestran muy específicos y no nos deja adentrarnos en las neuronas de la corteza y cartografiar a muchas a la vez. Es más, algo específico o muy general. Pero, ¿existe algún método que reúna todas las ventajas de estas técnicas mencionadas anteriormente? Pues como podemos ver aquí, son imágenes de grupos de neuronas diferenciadas con colores específicos donde vemos justamente sus conexiones. Pues sí, esta técnica se llama BrainBow y nos permite distinguir las neuronas vecinas y sus conexiones entre ellas a través de colores fluorescentes. Es lo que nos permite distinguir las conexiones con una mayor nitidez. ¿Por qué se caracteriza este método? Este método etiqueta genéticamente hasta 200 neuronas mediante la aplicación de los colores fluorescentes. Cosa que en los microscopios solo podíamos ver hasta 10 colores diferentes. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es un cuadro de neuronas multicolores y fluorescentes dibujado detalladamente, distinguiendo la compleja red de azones y somas neuronales. Como podemos ver aquí un ejemplo. ¿Dónde se originó? Pues muy fácil. En la Universidad de Harvard, en el laboratorio de Jeff Lichman, que fue una de las cabezas de este proyecto. Básicamente, el resultado que obtenemos es una cartografía del conectoma. El conectoma, como podemos ver abajo, es un mapa de las conexiones entre las neuronas del cerebro. Pero en este caso es más específico ya que lo podemos ver distinguido con colores. Y por último, ¿cómo distinguimos cada neurona de un color diferente? Básicamente es a través de una manipulación de genes que codifican proteínas. Es decir, que dependiendo de la proteína que produzca cada una, se mostrará de un color o de otro, una vez sometidas a la luz ultravioleta y bajo un microscopio. Y este es el fin de mi presentación. Espero que les haya gustado.